¿Qué onda pollitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas y le des like a este video si eres nuevo. Ya, mientas. Y ahora sí, que comience el video. ¿Qué onda pollitos? Seguida temporalmente. Recientemente has solicitado y recibido un reembolso por una compra a pesar de recibir correctamente tu orden por tal motivo y sin más opciones hemos retirado los diamantes correspondientes de tu cuenta. Revisa tu correo dentro del juego para obtener más información al contacto de soporte del jugador. Te invitamos a visitar el siguiente enlace. Para llevar tu restricción es necesario que cargues diamantes. O sea, eso son 19 diamantes lo que él reembolso. Depende a lo que tú hayas reembolsado o más bien el error de que te envían este correo a ti en tu misma cuenta. Pues es lo que deberías de pagar. Ya sea mil diamantes, mil quinientos diamantes o entre cosas así. De igual manera me acabo de enterar que los comentarios como estos son páginas para que tú des clic y solo te engañen que según recibirás diamantes. En lo personal en mis videos han llegado a comentar cosas así. Aparte de que la comunidad está muy mal, pues esto no se puede quedar así. Así que tú sobreviviente, si tú recargas por ID te recomiendo que ya no lo hagas. Y así no estés en esta situación. Bueno sobreviviente, hasta aquí ha llegado este video. Espero y te haya servido algo de esta información. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.